Kit Keo junto a Babi, supposed to be, nuevo temita de Keo, para el canal de Keo, junto a Babi en este caso, colabo internacional, Argentina-España, España-Argentina, supposed to be, temita que tengo ganas de escuchar, temita que me parece curioso, así que directamente nos lo vamos a gozar. Está el número 22 en tendencias de música, así que oye, me lo meto en el hortamen y no hay problema. Os recuerdo como siempre que podéis suscribiros, podéis darle like, podéis comentar, que a mí me hace mucha ilusión y así sé que os gusta este tipo de contenido y ya está, ¿vale? No me enrollo, que hago unas intros súper largas porque me enrollo muchísimo, pero oye, vamos a darle caña, que ya va siendo hora, vamos allá, a ver qué pasa por acá. A ver qué pasa. ¡Hostia, ahí Keo! ¡Hostia! ¡Hostia, el Keo! ¡Hace una foto, hace una foto! Oye, el día que yo conozca a Keo, he hablado con él y todo, pero el cabrón parece que no me quiere conocer. ¡Keo, cabrón! Vente a Cáceres a pasar un par de días, ¿no? ¿O qué? Vente a Cáceres a pasar un par de días. Que nos conozcamos. Yo te invito. Supposed to be. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Cuidado. Eh, llorando, llorando por mi seguro. Ay, ese ritmito, no estoy acostumbrado a escucharlo, ¿eh? Tiene aquí, llorando por mi seguro. Y ya que se creía un triunfo seguro. No encuentro amor fuera de mí, solo era un culo. No pudo ver lo que perdió, no la dejó al orgullo. Yo la traté, la consentí, la hice sentir segura. Y hoy su drama y su pelea allí con su locura. Que nadie le dijese nada y ahora la matura. Pero no estoy para más que rato se me acumula. Le dije, mami, yo te quiero, ahora vete de aquí. No tengo fuerza para razones o para discutir. Oye, temita de los que nos gustan. No es tristón, tristón. Porque la instrumental, la verdad, que no es triste como tal. Y el tema tampoco parece. Pero temitas de estos que nos gustan. No es un tema tampoco tan... O sea, no es un tema ni de fronteo puro ni de amor puro. Es como que se ha quedado ahí un poco a medio camino de los dos, ¿no? Pero oye, yo... Oye, yo me callo, lo escucho, me lo gozo y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Que tú ganas, que es que tu punto yo ya te lo di. Pero es que quiero estar en silencio para ser feliz. Yo no quiero más drama. Estúpida de estar a dormirte a otra cama. No me quites mi energía, estás en mi lana. ¿Quién eres tú en verdad para decirme nada? Oye, now what it's supposed to be. Sigue diciendo que me quiere y no lo siento así. Sigue diciendo que me quiere pero es amor y... La parte de Keo... Aproves. Una chavala... Es muy frase española, ¿eh? Muy español eso. Chavala, chavala. Es muy español. Me mola, me mola. Porque además cuando la gente de Latinoamérica imitáis el acento español, siempre suele salir el... Hostia, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes? Siempre suele ser el... Hostia, tío. Y el chavala... Me ha sonado muy así también. Muy de... Como... Forzando ahí un poquillo el acento español. Que, ojo, que a mí me encanta. O sea, me hace muchísima gracia. O sea, es como cuando... Es como cuando los españoles... Intentamos imitar algún acento... De... De Hispanoamérica. Es... Tío, hace gracia, ¿no? Hace gracia. Hay gente que se ofende. Pues si te ofendes... Toma esta. Al final... Yo qué sé. No te puedes ofender por algo de eso, tío. Con orgullo. Una chavala orgullosa no me va a servir. Necesito la pureza pa' poder vivir. No soy un loro, soy honesto y así voy a seguir. No te he puesto pa' tontería. Te he puesto pa' el cheque. No pierdas mi tiempo. No me intrigas. Yo te quiero. Ey, qué cambio ahí. Te he puesto pa' el cheque. ¿Sabes? Tontería. Te he puesto pa' el cheque. No pierdas mi tiempo. No me intrigas. Yo te quiero. Yo no veo que me quieras. Más que solo mi dinero. Cuando pasan estas cosas se son lo peor. Hace pensar que cuando hay dinero no hay amor. A ese culo dulce se le fue dulzador. Perdón. I'm sorry, I just don't love you anymore. I grab my shit. Bueno, hay un poquito mal encajado eso. Un poquito mal encajado esta frase en inglés. Ahí. A ver. Perdón. I'm sorry, I just don't love you anymore. I grab my shit, everything I need to go. You ain't not what it's supposed to be. Sigue diciendo que me quiere y no lo siento así. Sigue diciendo que me quiere pero es a morir. You took my high, you beat it up. Y ahora me tiene aquí. Llorando por mi seguro. Ya que se creía un triunfo seguro. No encuentro amor fuera de mí, solo era un culo. No pude ver lo que perdió, no la dejo en el orgullo. Pues yo me callo, me callo y dejo aquí el vídeo. Dale like, suscríbete y ya está. Y dale amor también al Keo y al Babi que han hecho un tema muy guapo. Tío, me ha gustado. Me ha gustado. Tío, me ha gustado.